Yo creo que es necesario que, ya que es una industria importante en Burgos, que la vuelvan a reconstruir. Creo que se llevará a cabo. Lo único que a mí, yo si fuera un trabajador de campo frío, no me gustaría volver, no estaría segura. O sea, se tendrían que tomar medidas de seguridad para que la gente que vive a los alrededores y todo eso, que ha sido desalojada y todo eso, pues que no sufra ningún daño. Porque si hay residuos tóxicos en los gases que se han expulsado con la explosión y todo eso, pues ¿quién te dice que no va a pasar de nuevo? Entonces a mí me daría un poco de respeto volver. De momento lo que sé es que, de momento están con licencia retribuida, que es como una especie de vacaciones, y sí que no se han comprometido, pero les han dicho que van a intentar reconstruirla otra vez. Yo, sinceramente, no creo que lo vayan a hacer y que lo van a construir en otro sitio con mano de obra más barata. Lo que me parece fatal, porque mil personas están en la calle directamente, más los indirectos. Es una industria que es necesaria y los trabajadores, pues supongo que se quedarán en paro hasta que consiga volver a funcionar todo. Sinceramente no sé cuánto tiempo tardarán, pero vaya, o si cumplirán su palabra, pero supongo que Campos es una empresa que lleva mucho tiempo aquí en España y digo yo que sí que lo llevará a cabo tarde o temprano, que tratará bien a sus empleados. Que vuelva a ser restablecido el orden de la fábrica. Luego, aparte, creo que sí que sería interesante, pues como ya he dicho, reconstruir esta fábrica, porque es una empresa muy importante a nivel nacional y una marca muy conocida y que proporciona ingresos sobre todo a la ciudad de Burgos. Pues yo creo que sí deben de cumplirlo, porque sí hay muchas familias que se quedaron sin trabajo a esto y también eso afecta a la economía de aquí, del país. Entonces yo creo que deben de cumplirlo lo antes posible. No sé cuánto tiempo aquí le den para eso, pero si están afectando, sí deben de hacerlo rápido.